Lo de esto que exhibe el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Bucio, me pareció un jaque, así como en el ajedrez. Jaque a mis adversarios, jaque a los que no me quieren, jaque a los que despotrican contra mí. Y uno de ellos ha sido Javier Sicilia, el poeta Javier Sicilia. Me llama mucho la atención que el general Rodríguez Bucio exhiba a jueces que favorecen a delincuentes y que se destaque el caso de los hijos de Javier Sicilia, porque... A ver, ¿cómo me criticas? Te estoy denunciando que en el Poder Judicial están yendo en contra de la justicia. ¿Y qué me vas a decir a mí? ¿Qué tanto me has criticado? O sea, para mí, así es como en jaque. Cachotada con guante blanco. Sí, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Nancy? Sí, además un caso, hay que recordarlo, muy doloroso de estos jóvenes, entre los cuales estaba el hijo del poeta, que fueron asesinados, pues, en un espacio de esparcimiento, ¿no? O sea, no hay que criminalizar tampoco el hecho de que a los jóvenes les guste estar de fiesta, de parranda, ¿no? Todos pasamos por esa etapa de la vida donde nos gustaba, quizá unos más que a otros, ir a reuniones, ¿no? Sea en un lugar o lo que sea. Y sí, o sea, el caso específico, pero en general todos los que enunció ya el general Luis Rodríguez Bucio y que forman parte de un informe que solicitó el presidente López Obrador en días pasados y lo había revelado el propio presidente en torno a cuántas denuncias o quejas, más bien, se habían interpuesto contra estos jueces magistrados y ministros que favorecen a delincuentes y ahora el general, pues, presenta este informe tan detallado que lo único que revela es esta puerta giratoria que también, volvemos al mismo punto, tanto daño le hace al pueblo de México. ¿Y cuál es la puerta giratoria o cómo funciona esta circunstancia? Pues que, por una parte, la policía, el Ministerio Público hacen su chamba, ¿no? Tanto se le reclama siempre a la policía municipal que no está para atender los temas de seguridad, sino que está corrompida y tal. Cuando sí hacen el trabajo, cuando detienen en flagrancia a los criminales, cuando se tienen todas las pruebas en contra de ellos o los detienen la policía estatal o los detiene la Guardia Nacional o cualquier otra corporación que esté facultada para ello, ¿qué pasa? Que por un... cualquier pretexto, o sea, ya ni siquiera vamos a darle credibilidad a que se violó el debido proceso porque ya a estas alturas pareciera que hasta porque pasó una mosca que no debía pasar los liberan, pues generan un manto de impunidad. O sea, te están presentando el Ministerio Público en asociación con estas corporaciones a los presuntos delincuentes detenidos con todas las evidencias que pueden ser detenidos por asesinato, por robo de combustibles, por desaparición cometida por particulares, por cualquier circunstancia que daña a la sociedad, secuestro, robo con violencia, robo sin violencia, pero al final que es un daño tangible para las personas víctimas de estos criminales, pues al final lo único que genera es impunidad, es decir, es repetición de estos actos criminales y nos lleva a ver casos específicos que se presentaron en este informe donde hay delincuentes o presuntos delincuentes porque no han sido juzgados, que después de que estos jueces o magistrados los dejan libres, reinciden, es decir, los dejas libres para que sigan dañando a la sociedad, para que sigan generando víctimas y para que con esto se perpetúe un discurso de que en este gobierno solo se habla de abrazos, no balazos, porque todo esto es una campaña perversa. A mí me parece que sí hay un fundamento de querer insistir en que este gobierno es el que genera la impunidad, que no busca atacar a los delincuentes porque es amigo de los delincuentes, cuando en realidad es el Poder Judicial el que ha hecho toda esta atrocidad de permitir que estos sigan dañando a las personas. Entonces sí me parece que hay un mecanismo perverso que busca además imponer esta idea de que lo que no está funcionando es la política de abrazos, no balazos, que necesitamos nuevamente la mano dura con un género García Luna asociado al cártel de Sinaloa en una posición de poder, como lo fue en su momento la Secretaría de Seguridad Pública, Olafi, y que justifica todo ese régimen de corrupción del pasado que Xochitl Galvez, pues ya dijo, no va a reciclar.